Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Los invito a preparar un macerado de chimichurri. Este lo pueden utilizar después para preparar varias comidas. Para esta receta vamos a utilizar algunos ingredientes. Miren, primero necesitamos un recipiente de vidrio. Tiene que ser de vidrio porque si lo ponemos en plástico, como que el sabor cambia. Entonces, de vidrio y con tapa. Vamos a utilizar perejil. Es la mayor cantidad, si ustedes ven, comparada con lo demás. Este, ahorita fui en la mañana al mercado y conseguí mejorana fresca. También conseguí tomillo. Miren, para que cuando ustedes lo quieran comprar no se confundan. También, hojitas frescas de laurel. Pero para esta receta no las vamos a utilizar frescas. Las vamos a utilizar secas. Porque, pues, es más fácil de moler que si molemos en fresco. Aquí tengo tomillo, si ustedes ven, se ve que es mucho, pero en realidad no, porque le vamos a quitar todas las hojitas estas. Y como son muy pequeñitas, al final de cuentas se hace bien poquito. Tengo orégano, tengo cuatro chiles de árbol porque me gusta picoso, ya saben. Tengo este, ¿sí? Pero en seco, mejorana. Y tengo hojas de laurel secas. Vamos a ocupar dos cebollas, cuatro chiles, sal al gusto, aceite, si vamos a ocupar muchísimo. Bien, lo fresco lo voy a retirar para que no nos estorbe. Al perejil le vamos a quitar un poquito el tallo que es más grueso. Estos tallitos que son más finitos, esos se los vamos a dejar, no importa. Ya que le haya quitado todos los tallitos gruesos al perejil, voy a utilizar este aparatito que a mí me ha servido bastantes. Antes, bueno, en los ochentas, noventas, le llamaban picalica, ahora no sé cómo se llaman. Pero es de los capachurras y todo tritura, ¿no? Si lo tienen, el aparato más grande, genial para avanzar más rápido. Este es chiquito, ¿sí? Eso es lo que vamos a estar haciendo. Yo voy a poner los chiles. Y estas cosas secas. Ahorita voy a seguir poniendo, no crean que lo voy a dejar ahí en el plato. Si no, voy a ir avanzando poco a poco. Voy a triturar. Bien finito. Si no queda como polvito exageradamente fino, no importa, pero lo más que podamos triturar, o moler, como le quieran decir. Y ya está, no queda como polvito, pero ya quedó triturado. Así se lo vamos a ir poniendo a nuestro traste. Y voy a seguir con lo demás. Traten de no poner mucho, porque pueden quemar su aparato. Miren cómo debe de quedar la cebolla, tampoco queda como si la metiéramos a la licuadora. Vean, como trozos muy chiquititos, pero no licuado. Y ponemos en nuestro traste. Miren, y así queda el chile, y así va a quedar lo demás, para que vean lo finito que está quedando esto. Y ya está. Ya terminé de picar todo. Miren, ahorita solo le voy a agregar sal, dos cucharas, soperas, y le voy a poner aceite. Bastante aceite. Este preparado yo lo dejo macerar como 20 días. Voy a esperar ese tiempo para mostrarles cómo quedó. Y después que ya esté macerado, les voy a enseñar algunos guisados que yo hago con esto. Si ustedes nada más tapan sus hierbas, es probable que se les echen a perder. Tienen que poner más aceite. Miren, aquí me hizo falta, voy a agarrar más. El chiste, que sea bastante aceite. Si ustedes, obvio, su traste va a ser diferente, cálculenle tal vez tres cuartos de su traste, pero el traste tiene que quedar lleno de aceite. O sea, tres cuartos de sus hierbas y lo demás de aceite. Y ya solo mezclamos para que la sal, pues también nos ayude ahí con el sabor. Cuando ya vaya macerando, lo voy a ir probando. Y voy a poner más sal en caso de que fuese necesario. Si no, con eso ya va a estar. Lo vamos a tapar y lo vamos a meter en el refri. De vez en cuando, ahí, una vez a cada dos, tres días, denle unas molinitas, ¿sale? También me hice mi té. Ahorita me lo voy a tomar.